Acaso dejan los días marcas como la carreta Hoy vino a buscarme inquieta carreta de lejanías Veo por las celosías cargamento de querellas Voy a viajar junto a ellas porque sé que en su vagar No hay otra forma de andar que andando sobre mis huellas Perdido en bosques de historia y entre sombras de leyenda Allí he marcada mi senda hasta el sol de la victoria Es cosa muy meritoria admirar que entre centellas Nacieron las cosas bellas de esta islita nación Por eso en la creación Sigo buscando mis huellas Mis huellas Pienso que si un día a Colón le cuestionan de su entrada Si por Aguadilla, Aguada, por Guayanilla o Rincón Diría con toda razón que él entró por las estrellas Con eso el debate sella Hay cosa más importante Por eso en estos instantes Carreta sigue mis huellas Mis huellas Oí que llamando Areito Las naves se acercan ya Los dioses vienen a vernos Los recibe Agüenbana Guayteao, dice el buen cacique Cuidao, dice Urayoa Hay en los ojos del tiempo Una lágrima asoma Si llevo donde he llegado No es por pura coincidencia Tampoco digo que es ciencia Lograr lo que ya he logrado Es tan solo que lo han dado Es una luz que despella Y hacer tuya la querella De aquel que el dolor trastorna Yo sé que no hay otra forma Sigo el rastro de mis huellas De mis huellas Artigas, padre uruguayo Tu recuerdo aún vive aquí En el corazón De tanse, padre antillano, hermano Es tu huella Una eterna gestación Y el bui que llama Al Areito Las naves se acercan ya Los dioses vienen a verlos Los reciben Agüeibana Guayteao, dice el buen cacique Cuidao, dice Urayoa Hay en los ojos del tiempo Una lágrima asoma Cuando lleguen a la costa América Nacera Porque es algo de Tamara Loo Loo Gracias por ver el video.